Muy buenas, este vídeo es una introducción, una presentación para la sección audiovisual nueva que vamos a tener en Bebe Amordor. Es una sección que vamos a intentar alimentar con cierta frecuencia, ya tenemos algún vídeo para comenzar y unas cuantas cosas programadas. Así que en principio vamos a intentar aportaros bastante información aquí. ¿Y de qué vamos a hablar? Esto en realidad es la sección efecto lúdico llevada a vídeo. Obviamente ya tenemos muchísima información por escrito, tenemos muchos artículos recopilando juegos por distintas asignaturas, juegos para trabajar determinadas competencias específicas, habilidades, mecánicas de los juegos, análisis de los juegos, etc. Tenemos toda esa información por escrito, pero queremos ir trasladando parte de esta información al formato audiovisual. También adaptaremos parte de las cosas que tenemos, parte de todo lo que hemos generado, tanto en efecto lúdico como sobre todo en ludia asesoras, que ya sabéis que somos Fernando Vázquez, Ruth Cerdán y servidoras, Julia Iriarte, quienes estamos haciendo muchas formaciones en aprendizaje basado en juegos. Así que de esto va a tratar toda esta sección nueva. Vamos a hablar de aprendizaje basado en juegos, vamos a intentar plasmar gran parte del conocimiento que intentamos compartir en las formaciones, pues lo vamos a tener también aquí mismo en este formato audiovisual, que esperamos que sea cercano, que sea fácil de digerir en píldoras más o menos cortitas. Lo voy a intentar fuerte, que sean cortitas. Y veréis de hecho algunos vídeos que quizá quienes nos seguís en Ludia Asesoras, pues veréis algunas cosas parecidas, hablando de distintas habilidades, habilidades para la vida, diferentes juegos aplicados a distintas habilidades, habilidades cognitivas, algunos juegos o hablar un poco de dislexia, como también hizo Ruth en su momento, y otro tipo de trastornos del neurodesarrollo, con lo cual vamos a hablar de muchas cositas poquito a poco y con intención de, como decimos, compartir un poco todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que seguiremos aprendiendo, que este es un tema del que se puede aprender todavía muchísimo. Así que bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sección.